acá tenemos a Luis Cházaro que nos viene a hablar sobre la situación actual del transporte y las posibles soluciones alternas para la eficiencia de este transporte público, no solamente en Hermosillo, también en Sonora, de hecho, tuvo una intervención en hace la semana, hace dos semanas, ¿No? La semana pasada, de hecho. La semana pasada. Así es. De organizada por Hermosillo, ¿Cómo vamos? ¿Verdad? Así es. Este, y andan bien ahí en el tema de transporte, porque con el agua andan medio, está, bueno, siempre han sido raritos, ¿No? En ese tema que, bueno, no me voy a clavar ahí, pero, bueno, este, pero antes Cházaro también, este, pues, le anda haciendo al Jerry Bosch acá, y es de los, este, socios de los Buras de Hermosillo, que es un equipo de básquetbol de la liga, ¿Qué? De la Sibapac. Sibapac, ¿No? Que ya comenzó, pero, a ver, darnos la información, ahí, Puma, te voy a enviar también acá las fotos para que pases, este, por la transmisión, que nos estén viendo redes sociales, que vean de qué se trata, nos va a dar este anuncio, porque ya el sábado, se inaugura, se inaugura esta, este, el, el, esta liga, el nuevo torneo, la nueva temporada, perdón, y, este, bueno, nos va a hablar acá Cházaro de esto, y luego ya entramos en materia de, este, sobre el tema que trae del transporte, a ver, venga, Cházaro, invita, nos va a poner bueno, ¿Eh? Sí, primero que nada, gracias por el espacio, también, independientemente de los temas de las políticas públicas y de los análisis que se hacen aquí en tu programa, gracias por darme la oportunidad de poder invitar a la gente al juego inaugural que se va a llevar a cabo y en el gimnasio Ana Gabriela Guevara el día diecisiete de septiembre del presente, en el cual se va a enfrentar Buras de Hermosillo contra los Bogales Guinda, esa liga de la que tú estás hablando es la principal liga de desarrollo de básquetbol del país, en la cual participan alrededor de veinticuatro equipos de de nueve estados de la república. De desarrollo, ve, para los que no están muy bien familiarizados, es como, por ejemplo, en el béisbol, las sucursales, en el fútbol, las es correcto. Las, ¿Cómo se llaman las, eh, eh, fuerzas básicas? Es correcto, y lo y lo atractivo que tiene es que el el los jugadores tienen que ser jugadores mexicanos, y se te permite también porque parte tiene que haber el espectáculo, dos jugadores de origen extranjero, pero todo lo demás, el roster tiene que estar compuesto por puros jugadores de México. Dos extranjeros. Dos extranjeros. En el caso de nosotros, como Buras de Hermosillo. Acá, por ejemplo, la otra, la otra, la otra liga, Cibacopa, es, ¿No? La Cibacopa es otra copa. Donde participa Radio de Hermosillo, ahí que es abierto. Ahí es, ahí es abierto, sí tiene un límite de extranjeros, creo que son seis. Ok. Son seis, este, hay otra liga también que es la liga de básquetbol del Pacífico, donde donde también participa otro equipo local, que es el equipo Ford, pero el la Cibacopa, como te digo, pues, va concentrado en el talento local, y nosotros como Buras de Hermosillo, le apostamos más todavía a lo regional, estamos concentrados con puros morros de aquí de Hermosillo. Sí, no tienes ningún extranjero. No tengo ningún jugador. ¿Y por qué ponen aquí a un, a un, a un. Ah, no. Ah, claro. Tengo los dos extranjeros. Ah, ok. Tenemos a CJ Parker, que es un jugador de Memphis, y tenemos también a Gastón Esengue, que es un jugador camerunés, pero que ya hizo familia aquí de Hermosillo. El gato ya tiene rato viviendo aquí de Hermosillo, es como si fuera un local. ¿Cómo se llama? Gastón Esengue, es un, es un muchacho muy fornido, mide dos metros con tres, y la verdad, él incluso juega en Cibacopa también ese jugador. Los demás, los demás jugadores, tienes la característica, tienes puros morros, como Javier Bon, el güero Llanes, este, el famoso Santi, que jugaba con los huevos del unizón, y entre ellos va Eros Domínguez, jóvenes que tienen también categoría de sub veintiuno. Puro Hermosillense. Puro Hermosillense. Entonces, lo atractivo aquí es que puedan ver el talento local, y que se los encuentren en la calle, y que después estos mismos jugadores también puedan compartir su conocimiento con los morros. Entonces, ¿Qué la la invitación es? Para que vayan al juego inaugural este sábado a las ocho de la noche en el gimnasio en la Gabriela Guevara, para que apoyen el equipo local. Evento totalmente familiar, para que disfruten, se diviertan, va a ser transmitido en vivo también a través de la plataforma de Burras de Hermosillo, Sonora Básquet. Por. Ese. Facebook. Facebook, YouTube también, o. No, por Puro Facebook. Puro Facebook. Puro Facebook. Puro. Puro Facebook. Pura plataforma. Burras de Hermosillo, así no como se oye. Así como si dijeras burras, pero con una R. Así es. ¿No? Burras de Hermosillo. Así están en Facebook. Así estamos en Facebook también y en Instagram para que nos para que nos sigan, para que conozcan a nuestros jugadores, y vean el calendario de eventos. ¿Cuál, este, tiene algún costo la? Sí, sí, sí tienen un costo. La entrada. La entrada, el producto general cuesta cincuenta pesos, lo que es la parte de arriba, en la parte de abajo, en la cancha, tiene un costo de noventa pesos. Para los niños, el costo es de veinticinco pesos en la parte general, en la parte de arriba, y para los niños en cancha, es de cincuenta pesos. Entonces, son entradas muy económicas, y la idea también que lo que estamos impulsando es que la zona del sur también se detone de nueva cuenta con un área deportiva muy fuerte, la CODESON ahí tuvo bien a proporcionar lo que son las instalaciones, el Instituto del Deporte y la Juventud también apoyó mucho también a lo que fue con los, incluso los tableros con los que estamos jugando ahorita entrenando ahí en el gimnasio, son del del Instituto del Deporte y la Juventud, entonces, hemos recibido ahí esos apoyos en especie por parte del gobierno para que se pueda detonar esa zona, y el único espectáculo que está ahorita en el sur del de la ciudad, es ese precisamente, si te fijas, los demás eventos deportivos prácticamente están para acá para el norte, los los el Estadio Sonora pues se encuentra arriba del Colosio, lo que son los Cimarrones están para acá, para el lado del CUM, igual cuando jugaban los soles también eran el CUM, el caso de CIVACOPA, de la de la Liga Vásqueda del Pacífico, se juega en la Arena Sonora, entonces, creemos que va a tener buena aceptación, y pues como lo decimos, un espectáculo para la gente. Va a haber venta ahí de 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 comida, este, snacks, alcohol. El el alcohol no estoy seguro, creo que no, pero lo que sí te puedo asegurar es que si va a haber. O sea, están ahorita los aguas, los trámites municipales está solicitando. Este, acuérdate también que, como tú lo mencionaste, es un proyecto totalmente local, en el cual estamos tres compañeros, Juan Pablo Torrero, Daniel Burgos, un servidor, dándole el empuje a esto con recursos propios y consiguiendo patrocinadores, entonces, no es sencillo, ¿Eh? No es sencillo. No, 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 es un 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 boletote. ¿Quién? Eh, para cerrar este, ¿Quién más este está, qué ciudades participan en esta liga? En el del estado participa lo que viene siendo Cananea, participa Nogales, con el que jugamos mañana en su tierra, precisamente, y después nos venimos a jugar aquí en Hermosillo, participa también los turiones de Caborca, que tienen un equipo muy competitivo, participa Puerto Peñasco, también, con los tiburones. En Caborca, y ya tienen chalecos antibales. Ya, está todo preparado. Fíjate que el 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 quiero presumirte que la sede de Caborca es. Es muy buena. Es una muy buena sede para el básquetbol, son muy básquetboleros, y el gimnasio siempre está lleno, estamos seguros que va a ser un espectáculo también allá. San Luis Río Colorado también participa. Muy bien. En el circuito de nosotros para cerrar, aparte de esos equipos, están dos equipos de Baja California, Tecate, y Tijuana. O sea, hasta allá tienen que viajar. Hasta allá nos va a tocar viajar. Sí, está cañón. Como dices tú, los patrocinios, bueno, ojalá que que bueno, los empresarios le aporten ahí porque es una parte importante para el el tejido social, ¿No? Así es. Es correcto. Pero bueno, pues ahí está la invitación de este para ver a los buros, la inauguración acá, van a inaugurar antes y ya mañana ya en Nogales, ¿No? Así es. Y aquí es contra ellos mismos, contra los guindos de Nogales, el sábado a las ocho de la noche en él, en el gimnasio Ana Gabriela Guevara, que está, ¿Es la Cuauhtémoc o Alcares? Es la Cuauhtémoc. Es la avenida Cholot. Muy bien, bueno, pues ahora sí, entrando en materia, este, Cházaro, a ver, cuéntanos, ¿Qué? El el tema este, ¿Qué se puede hacer? A ver, para, bueno, primero nos dices que no vas a hablar de la situación actual del transporte, no solamente en Hermosillo, en el estado, y las posibles alternancias, alternativas, perdón, que hay ahí para para las posibles soluciones. Como lo hemos repetido en algunas ocasiones, yo creo que no vamos a profundizar tanto en el tema de lo que está pasando con la situación actual, yo creo que los los radioescuchas, ahí tenemos varios seguidores en el tema del transporte, lo vamos a mencionar muy por encima, pero sí, las alternativas que tenemos, ¿No? Y que muchas de las alternativas la están dando los mismos prestadores del servicio, y la ciudadanía que ha solicitado otro tipo de servicios. ¿A qué voy? En el caso de Hermosillo, empezando con la capital, porque para empezar tus radioescuchas son de aquí, tenemos ahorita una deficiencia de unidades. Te va a faltar a Alejandro Figueroa, que ha sido radioescuchas de Obregoa, y ese pide mucho tema del transporte, precisamente. Ahorita hablamos de los demás. Sí. En el caso de Hermosillo, ahorita, si te fijas, la lo hemos mencionado que no es tan caótico como está la situación en otras partes del estado. Aquí prácticamente lo que está faltando ahorita es la frecuencia, el tiempo de paso de las unidades es muy prolongado, y esto a qué se debe? A la falta de unidades que hay ahorita en la calle. Entonces, puede haber múltiples razones, hemos estado escuchando ahí a la directora del Instituto de Movilidad, que porque se han descompuesto, que porque han caído en baches, que porque ha habido algunos deterioros, etcétera, pero bueno, independientemente del por qué, en la ley existen facultades también para el Instituto de Movilidad para que se puedan emitir los famosos permisos eventuales, escuche el nombre, permisos eventuales, no es una concesión. El permiso eventual le da la atribución, la tiene esa atribución en el Instituto de Movilidad para que particulares puedan prestar el servicio por un tiempo determinado. La ley te lo dice muy claramente, que es por 60 días, y se puede dar por dos veces más, o sea, 180 días prácticamente. Entonces, de esa manera, puedes tú cubrir con varia gente, yo te aseguro que si hiciera una convocatoria también la autoridad en este caso, para que hubieran gente que tuviera camiones aceptables, a lo mejor no en las condiciones como te los pide la ley, pero de pérdida para cumplir con lo que es el tema de frecuencia, pudieras bajar el tema que más le está oliendo a la ciudadanía, porque el tema de Hermosillo, según los números de los índices que te de Hermosillo, cómo vamos precisamente en sus encuestas que sacan cada año, en el tema del transporte, la queja principal, el 60% se queja de la frecuencia, nada más, no de la calidad, no del aire acondicionado, no de la tarifa, la frecuencia, entonces. O sea, la frecuencia que pasa el camión en las paradas. Así es. Donde tú estás esperando el camión, este, eh, tarda mucho. Así es. ¿Cuánto está más o menos el, es el tiempo de espera? Es muy variante, es que también tiene mucho que ver, es que hay rutas a las que se les concentra más camiones por el volumen de gente que tiene. Te pongo rutas que nunca tienen problema con el tema de la frecuencia, como es la ruta diecisiete express, la ruta cuatro, y prácticamente esas van para el norte, tienen mucho volumen de gente, y esa es la frecuencia es de ocho minutos, diez minutos, no hay problema con esas rutas, pero hay rutas como la dos, como la uno, como la nueve, allá de Haciendas del Sur, en que solamente tienen uno, dos, tres camiones, entonces las frecuencias. Para toda la ruta. Para toda la ruta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, te tardan más de una hora, ¿no? Exactamente, estás hablando de treinta minutos, cuarenta y cinco minutos, hasta una hora, la ruta tres. Imagínate, julio, agosto, a las tres de la tarde, esperando un camión, y y luego las las bancas de metal, pues, ¿no? Exactamente. No, ese es, ese es el tema. Entonces, pero, ¿qué tiene que hacer la autoridad y cuáles las alternativas? Yo veo dos. La primera es el concentrar a las empresas que tienen concesionado el servicio en ciertas rutas para que tengan, para que mejore la frecuencia, y las demás rutas que se abra la posibilidad a otros prestadores del servicio, que hay mucha gente que puede prestar el servicio, y que te aseguro que si se los ofrece el gobierno, le van a entrar para que se concentren en otras rutas, y le mejoren la frecuencia y el servicio a la gente. Esa es la primera. La otra, en la parte norte, de allá del, no sé si has escuchado hablar, y en algunos Twitter lo hemos mencionado en algunas ocasiones, que en la parte norte corren por todo el soledad, los famosos taxis colectivos, que así le llaman. ¿Qué es esto? No es más que el simple hecho de que la raza, los taxistas, con la llegada de Uber, con la llegada de la competencia, y con las deficiencias que se fueron dando el servicio, buscaron cómo entrarle a prestarle el servicio a la ciudadanía, y empezaron a ofrecer el servicio primeramente en diez pesos, creo que después ya le subieron a quince, pero ¿qué es lo que están haciendo? Están haciendo que se suba más gente de lo que le permite la ley. La ley te dice que el taxi es prácticamente para una persona que contrata tu servicio y lo muevas. ¿Qué están haciendo? Se ponen de acuerdo con la ciudadanía y están generando rutas para poder cubrir esa deficiencia del transporte urbano. Entonces, ¿a qué es a lo que voy aquí? Bueno, cuando haya ausencia de estado, pues este, no, los vacíos se llenan, cabrón. Y eso es algo muy interesante. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer la gente? Sí, la gente le está buscando cómo moverse, y eso es lo que ha venido pasando, y han nacido este tipo de figuras. Hay otras ciudades donde. Y son, son, el, el. Taxi ordinario. Así. Taxi ordinario. Un sedancito. Sí. El sedancito que tú conoces. Ahora vamos a ver picaps ahí llenos, ¿no? No, Dios guarda de la hora. Imagínate. Dios guarda de la hora. Pero es que a eso están orillando las, las autoridades, ¿no? La ineficiencia. La ineficiencia es lo que ha orillado, pero fíjate, en este caso, yo lo veo más bien como una ventana de oportunidad. En el hecho de que platiquen con la gente, porque hay mucha gente que ya se acostumbró a usar ese tipo de servicio, y que se regule, porque esa figura, como está contemplada en la ley, ni siquiera es hasta aceptable en el aspecto de que las unidades para andar prestando por rutas con esos carros, como imagínate, tres personas de repente haciéndose bola y empujándose para subirse. Pues no, ¿verdad? Pero pues el tema es que tampoco están trabajando fuera de la ley, porque no se ha regularizado ese tema, pero ahí tienen otra ventana de oportunidad. Vámonos al caso de Navojoa. Navojoa, ¿qué está pasando? Desde tiempo atrás ya se había mencionado que iban a llegar, ¿te acuerdas cómo criticamos? Sí. En algún momento que se iban a llegar veinticinco unidades, pero de gas natural. Sí. Que decíamos que. Era un plan piloto. Un plan piloto, pero también ya manifestaron ahí en algunas ocasiones que se ha retrasado, no han llegado, y actualmente el servicio se sigue prestando con catorce unidades o menos. Vuelvo a lo mismo. Allá los concesionarios, los prestadores del servicio, bien o mal, se han también, se han también acercado a otros empresarios que les han puesto la solución de no traer camiones nuevos, a lo mejor camiones dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, pero poderlos meter a trabajar precisamente para cubrir esas deficiencias. Y si te fijas, todo está en la parte de la autoridad de que use las facultades que ahí tienen. No todo es la figura de la concesión. El permiso eventual ahorita se justifica perfectamente. Y ese permiso eventual, si te fijas, como tiene una vigencia, en el momento en que el Estado ya está en condiciones para meter las unidades que requiere para el plan piloto, que lo haga, pero por mientras, hay que cubrir esa deficiencia. Ese es el mismo caso de lo que está pasando en Obregón. En Obregón, las rutas están trabajando con la mitad de las unidades. O más que ya está un poquito más complicado en el aspecto por la cuestión administrativa de que se separaron todos los concesionarios y se hicieron cuatro empresas distintas, pero trabajan con un solo sindicato, que es el sindicato de la CTM. Y los adeudos también que traen arrastrando las empresas son muy significativos, pero volvemos a lo mismo. Concentra todas las unidades en ciertas rutas para que se mejore la frecuencia y las otras cubren las con permisos eventuales. Entonces, es la manera como lo tienes que ir atacando. Hay otras ciudades también donde ni siquiera existe el transporte urbano. En este caso me voy en el caso de Nogales. El día lunes, si mal no recuerdo, o el martes, salió en la primera plana de un periódico local de allá de Nogales, creo que el diario de la frontera, en el cual se estaban reuniendo autoridades de la Secretaría de Educación, el ayuntamiento, y de la delegación del Instituto de Movilidad, para ver cómo se apoyaban con los taxistas o con prestadores de servicio de especializado, para armar rutas particulares, para poder mover a los estudiantes. ¿Por qué es esto? Porque Nogales tiene un fenómeno que no está pasando en ninguna otra ciudad más que Nogales, y que es una sobrepoblación de taxis. ¿Y qué ha pasado con la sobrepoblación de taxis? Es muy fácil. Si va el camioncito por la ruta, los taxis, como hay un volumen muy fuerte, se ponen dos enfrente, se ponen tres atrás, y le van quitando todo el pasaje, y han hecho rutas también. Pero eso se fue dando por la falta de servicio que tenía el transporte urbano, y la gente ¿qué hizo? Pues optó por agarrar otro tipo de servicio. ¿Por qué no hay, por ejemplo, de estos servicios de movilidad de las plataformas como Uber, Didi, en Nogales no existe? Pues es que no hay ni entrada para ellos, por la cantidad tan fuerte de taxis que hay. Aparte, fíjate que moverte taxis en Nogales es muy barato. Tú te mueves en Nogales a cualquier lugar que vayas, la tarifa no te va a pasar de sesenta pesos. Tú te mueves de Nogales a la mesa, que es la colonia suburbana más retirada que tiene, no te va a pasar de ochenta, noventa pesos el servicio, pues entonces. Bueno, pero eso díselo a alguien que trabaja, porque el problema aquí con un con un sueldo mínimo, este, ¿qué? ¿Qué pasó, Puma? ¿Qué me anda haciendo señales aquí? Este, bueno, te decía, de todas maneras sigue siendo para para el este el usuario así, general de de eh que te gusta de dos, tres salarios mínimo, pues es caro, ¿No? No, no, claro, 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 pero digo, comparado con lo que te cuesta las demás las demás plataformas, si es barato, ¿No? La otra, ese que es la comparación. La comparación de las unidades, exactamente. De las unidades como son Hermosillo, Bregón, por ejemplo, y el Nogales bien jodido, ¿No? Parece de esos. No, Nogales, ¿Sabes qué es lo que tiene? Puras unidades, si te fijas, todas esas son unidades americanas. Sí. De las viejísimas. Viejísimas, de hecho, yo le daba mucha carrilla también a un concesionario de allá de de Nogales, en el dos mil quince, fíjate, le decía yo, oye, yo salí de la prepa en el dos mil y le decía, todavía mi placa que dejé en el camioncito y estaba todavía, le digo, en el dos mil quince. Oye, y en este, en Guaynas. Era las mismas unidades. ¿Qué está sucediendo? Porque yo te comenté en alguna de las mesas aquí hablando del transporte, que yo había hablado con con un par ahí de concesionarios donde ellos me aseguraban que en en un en un mes más o menos estallaría ahí un paro de estos mismos porque no les están pagando el subsidio y dicen, bueno, está bien, dicen este al gobierno del estado que ni siquiera con con la directora del Instituto de Movilidad de este libro del Castillo porque ni siquiera lo recibe, pero dice, a ver, bueno, está bien, no nos den subsidio, es más, no lo queremos, nomás déjenos poner la tarifa que corresponde, que realmente corresponde, pues tampoco, entonces, ni tienen subsidio, ni tienen, ni tienen la tarifa que les corresponde, entonces, no hallaban ya que es un buen tema, y ahí te va. ¿Qué sucede en Guaymas? Porque no, no ha habido tampoco ese paro. Ahora en la semana, hasta el Loomer, y creo que se llama la 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 página, hay un arquitecto de aquí, Hermosillo, que ya lo hemos comentado en algunas veces, que se llama Hugo Moreno, que sacó una columna dirigida al tema de la tarifa y de los subsidios, está muy interesante, te voy a decir un resumen de qué es de lo que habla, y va muy concentrado, es muy atinado para el tema de Guaymas, y es parte también de la solución de los conflictos que está pasando en el estado. Cuando tú hablas de tarifa, lógicamente que a la gente, pues, le duele el pagar por un servicio que no está a la calidad de lo que uno debería de tener, ¿no? Pero también es una realidad que los costos, los insumos, todos están muy rebasados, y lo que se paga por la tarifa es insuficiente para cubrir los costos para poder operar, ¿no? Pero aquí es donde viene el tema importante cuando se hablan de subsidios. Se sataniza mucho el tema de los subsidios, que yo más bien lo veo como una inversión, porque cuando tú tienes un transporte público, bueno, atacas muchísimas partes. Para empezar, si tú tienes una calidad de vida de las ciudades. Como las ciudades, las ciudades pioneras, ¿no? Las ciudades de primer mundo, que tienen un buen servicio de transporte, los vehículos casi no se utilizan, y el no utilizar el vehículo, ¿qué es lo que hace? Que se degasten menos las calles, que tengan menos mantenimiento, si tú aplicas el recurso para obra, para que los camiones vayan por una, por una avenida, que esté en buenas condiciones, no se te van a maderar tanto, las suspensiones van a estar en buenas condiciones. Entonces, realmente el subsidio bien dirigido, viene siendo ahora sí que una buena inversión, porque también, entre más carros haya en la calle, pues más les vas pegando en la torre. Y también esto va y cae en lo que es la calidad de vida de las personas. Primero por la cuestión del trabajo. Oye, aquí en el Hermosillo, ¿cuántas gentes no hay de la gente que se queja por sus bonos de puntualidad? Algunos hasta que pierden el trabajo. Los mismos estudiantes, los problemas que tienen porque están llegando tarde a las escuelas, a sus clases. Sí, sí, sabes que uno de los, bueno, no unos, el principal factor cuando se evalúa en el mundo, no es aquí solamente en México, en el mundo, para evaluar la calidad de vida de una ciudad, el primer factor que es el transporte público. ¿Cómo está el transporte público? Y de ahí, sabes, llevas, este, una, ya, 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 este, llevas una gran ventaja en cuanto lo que te va a dar el indicador de lo que es la calidad de vida de de determinada ciudad, ¿no? Y tocando ese tema, fíjate, como alternativa, yo te está, estábamos hablando de la tarifa y venía en el tema de Guaymas, que si te vas a lo que, a lo que dicen ellos, tienen razón, la tarifa es insuficiente, hablas del tema de los subsidios, que el gobierno no les da subsidios, eso se aplica también, porque pusieron unas reglas de operación prácticamente para que no las cumplieran, entonces, yo creo que. Es lo que me comentaron. Yo creo que aquí lo que hace falta es la parte del diálogo, la autoridad, en este caso, el Instituto de Movilidad, tiene que sentarse también a dialogar y conocer realmente cómo se encuentra la situación financiera de las empresas, porque si tú les exiges que no tengan ningún adeudo en el tema de lo que son los impuestos que se deben estatales, tanto federales que en el federal. Pues que les paguen el subsidio que les den. Pues exactamente, pues entonces les están poniendo reglas. Así es. Que no se pueden cumplir, pues, y en ese caso. Bueno, ¿y cuál es la tirada entonces? Pútale, ahí la tirada. Te dejen la concesión, este, para que alguien más, algún consentido de la actual administración, o qué, pues, o sea, digo, desgraciadamente uno se pone así de de sospechosista, porque bueno, nuestra nuestra historia de nuestro sistema político, de nuestro cómo cómo se manejan ya este ejerciendo el poder del gobierno, pues ha sido el pan de cada día ese tipo. Te voy a decir algo que a mí me da. Digo, no estoy diciendo que sea la actual, estoy preguntando, o sea, me viene eso. Hay una luz para el transporte público y hay que decirlo, el gobernador Alfonso Brazo dijo hace no más de un mes que precisamente una de sus prioridades para el presupuesto del dos mil veintitrés iba a ser el tema del transporte público. Yo creo que está planeando, aparte del tema de traer más unidades, está pensando también en el tema de los subsidios, porque si te fijas, en el momento que tú estás hablando que no quieres subir la tarifa, estás pensando en una parte social, pero si tú no quieres subir la tarifa, pero quieres que el sistema subsista, estás pensando en el tema de subsidios, lo cual yo lo aplaudo siempre y cuando se habían aplicado. Sí, claro. Últimas dos cosas para terminar en el tema. Uno, el ejemplo del estudiante gratis, el el estudiante gratis ahorita actualmente está cargado directamente al concesionario, y eso, pues lógicamente que encarece lo que es la prestación del servicio. Sí, claro. ¿Por qué no pensar entonces en una cuestión, algo así como lo que hace Andrés Manuel López Obrador, por qué no mejor, en vez de dar el subsidio directamente a lo que es la operación, por qué a lo mejor no podemos pensar en una tarjeta que puedan tramitar los estudiantes que así lo requieran en base a un censo que se elabore entre la SEC. Eso se hacía en el gobierno de padres, ¿no? También. Se hacía también en la operación. Yo yo lo que estoy hablando sería algo distinto. ¿Por qué no manejar lo que viene siendo el actualizar el padrón, ver los estudiantes que realmente lo ocupen, porque hay estudiantes que no lo ocupan que porque su escuela está muy pegada, los estudiantes que lo ocupen, darles ahora sí que a través de una tarjeta o del mecanismo que decide la autoridad, el subsidio directamente a ellos para que se puedan mover, pues eso estaría todo dar, pues para no cargárselo al concesionario y que el concesionario en el momento que le paguen, reciba ese recurso. Y el último que también es importantísimo mencionarlo, los municipios que no se hagan patos, ya que voy con esto. El municipio tiene la estructura de los policías y tránsito. Hay unas facultades ahí en la misma ley actual y que espero que también se contemplen en la nueva ley de movilidad que tenga el Estado de Sonora, que se está discutiendo y que para eso eran estos paneles que organizó Hemos ido Cómo Vamos y los foros que ha estado haciendo la diputada Claudia Burs. Es el hecho de que se creen las comisiones municipales reguladoras del transporte urbano. Anteriormente solamente se había creado una que era en el tema de Hermosillo, nomás que no sé por qué esta administración ya no lo retomó, pero pueden tener facultades también. Si las tienen, ¿no? Si las tienen. Y en las rutas, ¿no? Si las tienen. Pueden opinar en el tema de la reestructuración de las rutas, pueden tener también facultades en la cuestión de inspección y vigilancia, y lógicamente no es lo mismo estar dependiendo nomás de una autoridad a que tengas alguien dedicado, una comisión dedicada cien por ciento al transporte urbano. Así es. Dice, Alfonso López, vigilante del transporte, ¿no? A ver qué trae en la bola, Cházaro, y y para cuándo entrevistas a la autoridad, me ponen muchos fierros en la lumbre, y nada, nada, y pura nada, me dice. Pues, lo que pasa que la señora directora, señorita, perdón, este, Liró del Castillo, pues, no, es muy, muy, este, ha sido a los medios, yo no, no sé si, no le he visto, eh, todavía no sé, a lo mejor por ahí ha estado en alguna entrevista, no sé, pero alguna vez solicité, y bueno, me pusieron mires ahí de, no era, no era el momento, pues, que no, voy a volver a ver, a solicitar, a ver si, si me quieren dar la entrevista. Pues, es un tema que te piden, Luis, lo radio escuchas también. Sí, así es, este, de hecho, dice aquí, este, Alejandro Castrejón, desde antes que inicie, les voy a compartir, para mi gusto, el estado actual del transporte, y no me gusta usar estas expresiones en la red, pero está de la chingada, gastando millones de pesos mensuales en con, con Duent. Con Duent, la, la empresa de recaudo. Ajá, con varias promesas, e incluso mentiras, y sin dar la cara a los usuarios, dice Alejandro Castrejón, luego dice, mi recomendación es, si el Instituto de Movilidad del Estado de Sonora, se gasta la lana en otras pendejadas, y no puede pagar más camiones en la calle, que junte los camiones que puedan pagar, en las rutas, del uno a la, de la uno a la trece, y las demás, eh, que se les da, que se les den, a los concesionarios, que de todas formas, le sigan pagando la rentabilidad. Pues es, es lo que estábamos hablando ahorita, el, el, hay un compromiso financiero en la concesión que se le entregó a las empresas operadoras de de transporte aquí a Hermosillo, igual, que se concentren en las demás rutas, y las en las que tienen deficiencia, que metan a los a los permisos eventuales con gente que quiera prestar el servicio, y te aseguro que sobran, eh, te aseguro que sobran. Bueno, pues ahí está, este, algo más que. No, es todo, de momento es todo, este, esperamos también que los municipios estén escuchando, y que no se hagan patos, que también le entre el tema, que se puedan generar ahorita, por lo menos, esos convenios de colaboración para que se creen las comisiones municipales reguladoras del transporte urbano, y lo otro, lo demás, pues viene ahora sí que en la cancha de los diputados y de la autoridad, porque están trabajando en la homologación del marco normativo de la ley general de movilidad y seguridad vial, para tener una ley de movilidad para el estado de Sonora. Muy bien, dice Raúl Valtazar. Gracias, Chazaro. No, muchas gracias. Nos estamos viendo la próxima semana. Adelantamos la participación de Luis Chazaro, porque mañana nos vamos de puente, no va a haber programa. Se la va a pintear. Me la voy a pintear, este, es que no voy, no salgo de la ciudad ni de vacaciones, al contrario, tengo una chamba muy atrasada en un reportaje, tengo que sacar ahí. Luis Alcido, buenas tardes, Aarón, ¿Dónde están los dos millones de qué? No, dos mil, no, que veintiún mil baches tapados, pregunta Luis Alcido, pues, bueno. Ahorita vamos a ver aquí con. Así es. Con nuestros siguientes expertos aquí en la materia. Este, gracias, Chazaro. Gracias. Nos estamos viendo el próximo semana, y bueno, vamos a a una pausa comercial, y regresamos en tres minutos, ya está lista la mesa con David Parra, y Abel Monjarrás, y analistas políticos, vamos a analizar y debatir aquí el el primer año de gobierno de Toñito Astiezarán. Regresamos en tres minutos, no le cambie. Regresamos en tres minutos, no le cambie.